Decent Machinery, Decent Services, contact us now. Los sopladores centrífugos de Decent Machinery se utilizan en la generación de energía para aplicaciones de refrigeración, suministro de aire y escape. Nuestros sopladores están diseñados para soportar condiciones de alta temperatura y alta presión, lo que garantiza un rendimiento eficiente y confiable. Como fabricante y distribuidor, ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de las centrales eléctricas, garantizando una eficiencia óptima. Gracias por ver el video.